Corazón, no seas así, fíjate de quien te enamora Ayer, ayer, una vez más un adiós, perdida, te lloras Y te divide por si te entiendes Y adorme las libras de heridas, ni al final te dejó una más Y te vuelves a enamorar, corazón, no seas así, fíjate de quien te enamora Porque tus llenas son las mías, ni a su futuro, ni a su futuro Esa era moral, es mejor que sea la última vez Para evitarle mi vocación, corazón, ya sabes qué hacer Siempre con tu corazón, porque te lo vienes, que el amor es como pensaba La que te ha dado por vivir, y que no da nada por nada Con tu corazón, porque te lo vienes, que el amor es como pensaba Hecha mano y te lo vienes, que el amor es como pensaba Porque puede estar en la hora, en mi corazón no quiero verte llorar Porque tus venas son las mías también, y no te aportarías nada más Esa era moral, es mejor que sea la última vez Para evitarle mi vocación, corazón, ya sabes qué hacer Gracias por ver el video